Buenas tardes, antes que nada agradezco la invitación a este foro, les doy la bienvenida a esta conferencia, vamos a complementar lo que ya se ha estado viendo durante este día acerca del manejo de nemátodos, hablando de un aspecto que ya estamos llevando a la práctica en el campo, de una manera empírica, de una manera práctica, implementada, que es la adición de enmiendas, el uso de microorganismos benéficos y diversas prácticas que estamos llevando a cabo y que nos estamos dando cuenta que tienen beneficios en la reducción de las poblaciones de nemátodos. Durante esta conferencia… ¿Sí está bien? ¿Sí se escucha bien? Si no, pásame ese. ¿Sí? Es que siento que interfiere mucho aquí. Gracias. Muy bien, les comentaba, el tema que vamos a hablar integra en cierta manera lo que hemos estado platicando durante el día. Hay un factor que no estamos tomando en consideración quizá y que tiene una implicación directa e importante para un adecuado control de nemátodos. Como ustedes han visto en el programa, los doctores, los investigadores que están participando aquí van a hablar de diferentes aspectos y en el caso mío vamos a hablar de la diversidad biológica. Normalmente la diversidad biológica se asocia a aquellas especies superiores que vemos del suelo hacia arriba. La diversidad microbiana es del suelo hacia abajo, pero la diversidad biológica, cuando alguien nos dice acerca de diversidad, nos acordamos de áreas naturales protegidas, de ambientes, de ecosistemas que nosotros vemos del suelo hacia arriba. Por definición, la diversidad biológica pues se refiere a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y a los patrones de distribución que estos siguen de acuerdo a los diferentes ambientes. Esto es del convenio internacional sobre la diversidad biológica que se llevó a cabo en 1993. Cuando estudiamos la diversidad biológica, esta nos dice cuando hay un ecosistema que está en peligro, cuando hay un ecosistema que está en riesgo, cuál es el ambiente que debemos proteger y de ahí tenemos que han surgido campañas de protección de diferentes especies, de las especies manglares, de ciertas especies acuáticas, de algunas tortugas, etcétera. Pero nadie nos ha hablado de la diversidad del suelo y no sabemos si el suelo está en riesgo, no sabemos si hay que protegerlo. El año pasado fue el año internacional de los suelos, declarado por la FAO, no sé si tuvieron oportunidad de revisarlo y en ese año se estuvo liberando información acerca del estado de salud de los suelos y un factor muy importante que se destacó durante la información que se liberó fue el hecho de que existe una importante pérdida de diversidad en los suelos. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema en un simposium de manejo de nemátodos? ¿Qué tiene que ver la diversidad del suelo con las poblaciones de nemátodos? En nuestra manera de pensar y como se han hecho desde hace mucho tiempo el manejo de nemátodos, pues estamos enfocados en el agente causal, estamos enfocados en disminuir las poblaciones de los nemátodos y que especialmente de los patógenos y que estos no nos estén causando tanto daño, pero recientemente se ha encontrado que la diversidad microbiana, especialmente en el suelo, juega un papel fundamental en el control o en la supresión de nemátodos. En un suelo o en un agroecosistema con una alta diversidad microbiana se ha encontrado que éste puede resistir o puede recuperarse con mayor rapidez de cualquier tipo de perturbación o bien cuando en este suelo, como mencionábamos que hay una alta diversidad microbiana, éste puede suprimir los efectos de esta perturbación, lo cual le ha merecido el título de suelos o ambientes supresivos. Este tema es muy interesante porque hemos encontrado por ahí información acerca de suelos supresivos y cada vez estamos escuchando en el campo que hay más personas que manejan ese tema. Bueno, los suelos supresivos o la capacidad de los suelos de recuperarse de una manera autónoma de algún tipo de perturbación, tiene que ver directamente con la diversidad microbiana, con la riqueza microbiana. Se considera que un suelo sano y esto es algo muy interesante porque cuando nos preguntan, bueno para ti qué es la salud del suelo, yo creo que cada quien tenemos en nuestra cabeza una definición o un aspecto que consideramos importante en la salud del suelo. Un suelo sano puede ser capaz de soportar procesos vitales como el anclaje de las plantas, el suministro de nutrientes, la retención de agua, el sostenimiento de las redes alimenticias, la remediación de los contaminantes y metales pesados, son algunos aspectos que se han estudiado y se ha comprobado y se ha asociado con la calidad de los suelos y con la salud de los suelos, pero con los resultados de recientes investigaciones que vamos a ver más adelante, se ha sugerido que la supresión de enfermedades también debería ser considerada como una función de los suelos, como una característica de un suelo sano. Esto significa que cuando nuestros suelos se enferman constantemente, cuando nuestros suelos tienen mayor severidad de enfermedades, tienen deficiencias nutricionales, tienen problemas, a lo que nosotros le llamábamos suelos agotados, ¿verdad? Es que ese suelo se agotó y lo voy a dejar descansar, ¿verdad que así decíamos? Bueno, ese suelo pierde la capacidad de curarse a sí mismo, como ocurre naturalmente en los ambientes no perturbados. Entonces, pierde la capacidad de curarse a sí mismo y lo que nos están diciendo estos estudios es que pierde diversidad biológica. Pero aquí viene una pregunta, hablábamos qué es la diversidad biológica, ¿cómo la medimos? ¿Cómo sabemos en qué nivel está la diversidad biológica de nuestros suelos? ¿Cuántos de nosotros no inoculamos microorganismos benéficos, incorporamos ácidos húmicos, materia orgánica, melaza y diferentes enmiendas? Y nos dicen, bueno, es que vas a recuperar la vida de tus suelos, la microbiología de tus suelos y cómo la medimos, cómo evaluamos que realmente está ocurriendo eso, cuánto es suficiente o qué tan degradados están nuestros suelos. Sobre eso es sobre lo que vamos a discutir y cómo el hecho de medir y cuantificar el grado de degradación, valga la redundancia, en el que se encontraban ciertos suelos, nos ayudó a reducir la severidad del ataque de los patógenos. Hay un factor que ha llamado recientemente la atención y es que, como mencionábamos ahorita, bueno, como se mencionaba ahorita en las presentaciones anteriores, nos mostraban, bueno, distintos nemátodos están distribuidos en diferentes regiones en el país, pero hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando he estado en diferentes zonas, hortícolas o productoras, en diferentes partes del mundo, normalmente tenemos alguna característica que decimos, ah, es que por eso hay nemátodos. Por ejemplo, si estamos viendo vid en Sonora, decimos, bueno, es que son suelos arenosos, desérticos, 0.02 por ciento de materia orgánica, variedades sensibles, pues hay nemátodos. ¿Verdad? Y vamos a otra zona, vamos a Perú y decimos, sí, pues es que aquí son suelos arenosos y tatata, todo ese rosario que ya no sabemos. Pero vamos con los chilenos y a regiones en Chile, donde ellos cuentan el número de lombrices por metro cuadrado y tienen arriba de 3, 4 por ciento de materia orgánica, ¿sí? Contrario a lo que pasa en Perú y en México y tienen problemas de nemátodos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, es que son suelos patagónicos, son suelos con un exceso de materia orgánica, ácidos, en fin. Pero siempre atribuimos a una característica. Lo cierto es que los nemátodos están presentes en casi prácticamente todos los sistemas agrícolas. Entonces, hay un factor que no estamos tomando en cuenta. Nosotros hemos hecho estudios de la diversidad y de la microbiología del suelo en diferentes sistemas de producción en México y en otras regiones del mundo. Y un factor predominante que hemos encontrado es que los suelos con menor diversidad microbiana tienen mayor incidencia de enfermedades. Y ustedes me dirán, pues claro, eso ya lo sabíamos, ¿no? Si un suelo está agotado, si un suelo está pobre, si un suelo está jodido, pues se va a enfermar más. Sí, pero nuestros programas de manejo y nuestras estrategias de manejo no parecen tomar en consideración eso. Porque siguen enfocadas en tener un mejor enraizador, en tener variedades resistentes, en tener un control frontal sobre el nemátodo. Y no está mal, es parte de la estrategia, pero hay que tomar también en consideración que hay que mejorar el contenido de materia orgánica, que hay que incrementar la diversidad microbiológica y ahorita vamos a ver por qué y cómo y qué resultados nos da. Hay un estudio que me gustaría ponerlo a su consideración, se llevó a cabo en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, por parte del grupo de investigación del doctor Jorge Vivanco. Ellos están en el Centro de Investigación para la Biología de la Risósfera y se les ocurrió estudiar una maleza que se llama centauria maculosa. Esta maleza es oriunda del norte de Europa y es una especie introducida en Estados Unidos. Entonces, ellos han observado que la especie introducida se comporta como si fuera un cultivo agrícola. Porque ellos dicen, bueno, ¿por qué relacionamos un cultivo agrícola con una maleza? Porque para empezar, casi todos los cultivos agrícolas son introducidos. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues el centro de origen, por ejemplo, del aguacate, está en Michoacán. En los bosques hay lluvias, hay cierta altura, pero también vemos que cultivan aguacate en el norte de Perú, casi a nivel del mar, en suelos arenosos. Entonces, allá es un cultivo introducido. Entonces, ellos dicen, la maleza se comporta como un cultivo agrícola, es introducida y aparte de que es introducida, es un monocultivo, es una especie dominante, donde hay una maleza llega un momento en que solamente ella domina ahí. Entonces, hicieron un estudio de la microbiología de la maleza, analizaron el suelo rizosférico y el suelo no rizosférico, que es el suelo cinco milímetros más allá de la raíz. Es decir, si ustedes toman una planta y la sacuden, la zona radicular, el suelo que se queda adherido a la raíz es considerado suelo rizosférico. Y el suelo que cae o que solamente rodea la zona radicular, ese es el suelo no rizosférico. Y ellos definieron dos zonas, la zona de baja densidad es donde apenas está penetrando la maleza, convive con otras plantas y la zona de alta densidad es donde prácticamente sólo existe la maleza. Y encontraron, hicieron una extracción del ADN del suelo y estimaron con base en las especies que se determinaron el índice de diversidad. Lo que encontraron es que en el suelo no rizosférico, donde tienen una baja densidad de la maleza, el índice de diversidad es 2.5, pero en la zona de alta densidad, donde solamente se encontraba la maleza, se redujo un punto el índice de diversidad, llegando al 1.5. Lo impactante es que en el suelo rizosférico, es decir, a nivel del suelo que está pegado a la raíz, en baja densidad todavía tenían alrededor de 1.3 del índice de diversidad, pero en el suelo rizosférico en alta densidad prácticamente desaparece la diversidad, entre comillas. El índice de diversidad es significativamente más bajo. Entonces, a la conclusión que llegaron ellos en este estudio es que la diversidad, donde solamente tenemos un cultivo, se reduce por encima del 90%. ¿Qué significa esto? En los suelos donde nosotros cultivamos nuestro monocultivo, nuestro tomate, nuestros chiles, nuestras hortalizas, existe un detalle. Por tener un monocultivo, prácticamente nuestra diversidad se redujo a menos de uno en cuanto al índice. ¿Esto qué significa? A mí muchas personas me han preguntado, Armenia, cada que tanto tenemos que estar aplicando los microorganismos, o nuestro programa de biológicos, o si lo aplico así constantemente, ¿cuándo tengo que dejar de aplicarlo? Si tienes un monocultivo, la práctica de inoculación de microorganismos tiene que ser constante. Porque los suelos, por naturaleza, de acuerdo a estos estudios, son deficientes en microbios. Eso es algo muy importante a tener en consideración. ¿Qué significa esto? Pues que los que prosperan son los que más atacamos. Entonces, estamos atacando a cierto tipo de nematodos, a cierto tipo de fusarium, a cierto tipo de fitophthora, esos proliferan. Este es otro estudio muy interesante, los voy a llevar de la mano en este gráfico. Y ellos lo hicieron para ver el tema de que si es una planta introducida y la microbiología nativa versus la microbiología en un suelo que le es ajeno. Esta es una planta modelo que se llama Arabidopsis taliana. Es una planta que es como nuestro ratoncito del laboratorio, en las plantas se le conoce su genoma completo y por lo tanto, pues sabemos cómo va a responder o podemos, perdón, podemos estudiar sus respuestas porque se ha conocido su genoma. Tenemos, este es un suelo forestal, que es el testigo y esta es alfalfa, medicago sativa. Aquí donde dice gen, esto corresponde a la generación, es como si fuera un ciclo de cultivo. Tenemos la generación 1, luego la planta lleva a cabo su ciclo completo, pasa a la generación 2 y la generación 3. Y este es el ADN del suelo, el ADN que se extrajo de la microbiota del suelo. En la barra más oscura corresponde a Arabidopsis taliana, esta corresponde a un control y la barra más clara corresponde a Medicago. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es el suelo de Arabidopsis, de donde es nativa y aquí tenemos Arabidopsis. Vean cómo se comporta la microbiota a lo largo de las tres generaciones, no hay una reducción significativa. Pero si observamos a Medicago, si observamos la alfalfa en el suelo de Arabidopsis, vean cómo para la segunda generación se reduce significativamente la diversidad y para el tercer ciclo continúa reduciéndose. Y de igual manera, en el suelo de la alfalfa, si tomamos Arabidopsis y se cultiva ahí, vean cómo se reduce la microbiología y para la tercera generación igualmente continúa reduciéndose. Y si ambos cultivos se ponen en un suelo, tomen en consideración que este es un suelo forestal. No sé si han escuchado últimamente, más los que nos acompañan de allá del sur, que la gente trae muy de moda los tés o las enmiendas hechos con suelo de bosque. Van y toman suelo de bosque, porque la materia orgánica y los microorganismos y todo lo que tienen y hacen un fermento y un enmienda y lo incorporan al suelo. Bueno, pues este es un suelo de bosque. Asumimos que es un suelo rico en materia orgánica, asumimos un suelo que tiene buena cantidad de microorganismos, buena diversidad y aún así, vean ustedes, estas plantas son introducidas, son ajenas a ese suelo y se reduce la cantidad de ADN, la cantidad de microorganismos que se prospera ahí para la tercera generación. ¿Qué conclusiones nos comparten en este estudio los investigadores? Bueno, ellos dicen, tomando en consideración los resultados que les arroja el tomar plantas y ponerlos en un suelo que es ajeno al de ellos, podemos asumir que es algo similar a lo que ocurre cuando nosotros llevamos un cultivo a un suelo nuevo, un suelo del que es ajeno. Entonces, tenemos dos factores en contra, uno de ellos es que es un monocultivo y eso reduce 90% la microbiología del suelo y tenemos otro factor en contra, son suelos de donde no son nativas, reduce la microbiología también. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos suelos jodidos por naturaleza, como decía un chiste, están fregados. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Bueno, ¿qué tanto tengo que estar inoculando microorganismos? ¿Qué hueva, qué flojera? ¿Y cómo lo mido? Nos emocionamos porque a veces nos da más raíz o nos emocionamos porque la planta se pone más verde, pero realmente ese tricoderma que le estás aplicando es el que ocupa tu cultivo. Me tocó una vez un caso en Chihuahua con unos productores de nogal que resulta que les recomendaron que aplicaran tricoderma porque ellos tenían problemas de pudrición tejana. Empezaron a inocular tricoderma y todo muy bien, porque precisamente es un hongo, Fematotricopsis omnivorum y hay reportes de que con tricoderma lo controlan. Pues les gustó tanto el resultado a los productores de nogal que empezaron a aplicar tricoderma en el té, en las compostas, en inoculación directa, hicieron un cuartito, producían su propio tricoderma y lo aplicaban casi en cada riego si les daba la gana, porque como ellos lo estaban produciendo y funcionaba y era nativo de ahí. Esto resulta que al cabo de tres años los árboles empezaron otra vez a morirse. Y cuando fuimos, me tocó en esa ocasión con maquinaria a sacar uno de los árboles para tomar muestras, resulta que el árbol estaba infestado de tricoderma y había altísimas poblaciones de tricoderma en el suelo. Entonces decían los productores, el tricoderma se hizo patógeno y ahora es el que nos está matando en los cultivos. Pero ¿saben qué? El nogal, así como el aguacate, son muy dependientes de las micorrisas, porque no tienen pelos absorbentes en su sistema radicular. Entonces, tricoderma en un tiempo comió Fematotricopsis omnivorum, comió pudrición tejana, por decirlo coloquialmente, pero se le acabó y empezó a parasitar hongos micorrísicos. Entonces, adivinen qué pasó, pues le empezó a dar el patatús a las plantas, porque ellas necesitan micorrisas para sobrevivir. A lo que voy es, ¿por qué estás aplicándolos y ni siquiera mides qué efecto tiene en el suelo? ¿Sí? Sí, de todo, es de todo porque es toda la microbiología del suelo. Sí. Pues normalmente suelen ser muy sensibles los benéficos, pero todos son susceptibles. En este caso, como es una extracción de ADN, general, ahí se está extrayendo el ADN de bacterias o de hongos, pero se asume que son suelos sanos y plantas sanas, es decir, no hay patógenos. Porque aquí lo que vemos nosotros es el monocultivo año tras año, más problemas, más patógenos, más patógenos, aunque no cules. Sí. Entonces, pero lo que yo veo ahí, y si lo sacas de su área nativa o endémica, pues, pero aquí no hay nada endémico. Así es, nada endémico. ¿Cómo le podemos hacer? Ah, pues ahorita es lo que vamos a hablar, porque no solamente es inocular, es ver qué necesita el cultivo. Porque inoculamos con una o dos especies, pero la diversidad se compone de mayor cantidad de especies. Entonces, por ahí puede ir el camino. Ok, entonces a la problemática que nos enfrentamos justamente es esa. Tenemos monocultivos de especies introducidas, eso es regla. Prácticamente todos nuestros sistemas productivos así son. Y la biodiversidad en los suelos agrícolas es baja. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que tenemos suelos empobrecidos. Los suelos empobrecidos, ciclo con ciclo, como bien lo comentaba usted, nos vienen dando plantas más susceptibles a enfermedades, deficiencias, lo cual nos hace que apliquemos mayor cantidad de sales minerales, de plaguicidas, de pesticidas, y esto nos lleva a un círculo vicioso. Inclusive, hay algunos cultivos en que no es tanto que la variedad que nosotros estemos incorporando pierda resistencia. Lo que pasa es que el microorganismo aprende y le busca otra vez la manera de parasitar, la manera de infectar esa planta, porque es su sustento, es su sustrato. Entonces, aquí tenemos que buscar una manera más integradora de controlar el problema de nematodos, porque es un problema que no solamente tiene que ver con que el nematodo es malo, tiene que ver con todo el ecosistema que está haciendo que ese nematodo prospere y nos cause daño. Entonces, la estimación de los índices de diversidad no es algo nuevo, se ha aplicado, como les decía, a otras ciencias, a otros ambientes, y es algo muy interesante que recientemente se está aplicando en agricultura. Hay diferentes fórmulas, algoritmos para determinar los índices de diversidad, pero básicamente se enfocan en medir el equilibrio de ciertos ecosistemas, inclusive de determinar qué tanta vida o qué tanto, digamos, estabilidad tiene cierto ecosistema. Ese es el objetivo de los índices de diversidad. Hay técnicas diversas que se utilizan para analizar las poblaciones de microorganismos. Esto que ven aquí a su mano derecha corresponde a la extracción de ADN del suelo, donde cada uno de esos cuadritos pequeños que tenemos ahí es un microorganismo diferente. El número se enfoca en lo que son los pares de bases, la longitud del ADN y en diferenciar algunas especies, porque como ustedes saben, hay algunas que nos podemos cultivar en laboratorio, pero que el análisis de ADN nos los puede dar mediante la extracción. Igualmente, pues las técnicas más coloquiales son el cultivo en placa en diferentes sustratos específicos. Si yo quiero cultivar bacterias aerobias o quiero cultivar fijadoras de nitrógeno, pues utilizo diferentes sustratos y las puedo trampear del suelo y cuantificarlas. Este es un método, el de ADN, mucho más preciso acerca del estado de salud de los suelos, pero todavía se están perfeccionando las técnicas para hacerlas más accesibles y que podamos mandar un mayor número de muestras por un menor costo. En cambio, las técnicas de cultivo en placa pueden mandarse a hacer en laboratorios locales y con una técnica apropiada de análisis de resultados podemos estimar los índices de diversidad. Este es un ejemplo de lo que hemos implementado en el laboratorio. Cada una de estas barras de colores que ustedes ven aquí corresponde a cajas Petri con diferentes sustratos. Este es para aislar microorganismos solubilizadores de potasio, este para asospirilum, este es para solubilizadores de fósforo, para hongos y para diferentes grupos microbianos. Se hace el cultivo en placa, se incuban y posteriormente tenemos una tabla de resultados similar a esta. ¿A quién no le ha pasado que de repente nos envían los resultados y nos dices, pues tienes mil quinientos millones de bacillus, tienes ocho millones de tricoderma, tienes seis millones o seiscientas mil asospirilum, quinientas mil pseudomonas y dice uno, bueno, pues si estos fueran billetes, qué bueno, ¿verdad? ¿Pero qué hago con esos números? ¿Qué significan? Y normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis antes y un análisis después. Entonces, estamos inoculando microorganismos y decimos, oye, al inicio tenía yo quinientos mil y ahora tengo cuatrocientos, ¿por qué están bajando? ¿Les ha ocurrido? ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque los microorganismos viven también de la actividad de la raíz, ya lo veíamos en las pláticas anteriores, cómo los exudados envían señales a los microorganismos, los activan, los modulan, ¿sí? Y resulta que hacemos el análisis al inicio, cuando el cultivo va empezando, la raíz está bastante activa, libera exudados radiculares, hay mucho carbono disponible y luego hacemos el análisis al último, cuando el cultivo, en el caso de las hortalizas y sobre todo cultivos de ciclo corto, ya va para abajo la actividad radicular. ¿Sí? Resulta que aquí hay un problema, si nosotros queremos hacer un análisis estadístico de esto, o si yo les dijera, bueno, de estos, ¿cuál es el mejor suelo? ¿Sí? Pues es complicado definirlo, porque, por ejemplo, esta muestra, denominada M7, tiene cuatro millones doscientos mil UFCs de bacterias aerobias, mesófilos aerobios, 106 millones de fijadoras de nitrógeno, es la cantidad más alta, y un millón trescientos de hongos, ¿sí? Ciento setenta mil solubilizadores de potasio, y dice uno, bueno, este tiene una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Pero aquí tenemos una que tiene cuarenta y ocho millones de mesófilos aerobios, tiene seiscientos mil hongos, y tiene cinco millones seiscientas mil pseudomonas, es decir, ¿cómo determinamos cuál es mejor? O muchas veces puede ocurrir que estamos inoculando tricodermas, o estamos inoculando bacillus, y pues no todos los grupos tienen una mejora significativa. Entonces, ¿cómo podemos definir que el suelo va avanzando, si las poblaciones fluctúan? Si estamos hablando de un cultivo perene, hablemos de una uva, por ejemplo, hablemos de un nogal, que estábamos comentando hace rato, pues tienen dos flujos de raíces importantes, igualmente el aguacate, y cuando las poblaciones microbianas son más altas, es cuando hay flujo de raíces nuevas. Entonces, si yo hago un muestreo en los manzanos de Chihuahua, en enero, cuando la raíz está inactiva, lo más seguro es que las poblaciones estén bajas, pero lo que varía y lo que realmente me va a marcar el estado de salud de los suelos, es la diversidad. ¿Qué tan equilibradas están las poblaciones de microorganismos en el suelo? Entonces, si nosotros esos datos los tomamos y se incorporan en el logaritmo, se implementa la ecuación y tenemos un solo número al final. Esto es como cuando ustedes ven estimaciones financieras y vemos un chorro de números, pero nos dicen, este indicador te va a decir cómo está realmente tal parámetro. Eso es lo que se hace con los índices de diversidad. Bueno, sí, mira, bajaron los hongos, pero subieron este grupo, o subieron los hongos, pero mira, ya se modularon las bacterias porque tenían muchas bacterias. Entonces, empezamos a ver realmente si ese suelo se va equilibrando. Estos datos los pusimos en un trabajo práctico. Aquí tenemos cuatro tratamientos, bueno, tres tratamientos, este es el testigo y se hicieron análisis a diferentes profundidades, 0 a 20, 20 a 40 centímetros y 40 a 60 centímetros. Ese es el tratamiento 1, el tratamiento 2, el tratamiento 3. Y vean ustedes, si nosotros vemos el testigo de 0 a 20 centímetros, el índice de Shannon era de 0.37, el tratamiento 1 a la misma profundidad era de 0.59, el tratamiento 2, 0.67 y el tratamiento 3, 0.48. Más allá de los números, lo que les quiero indicar aquí es que cuando conocemos la diversidad podemos decir, ah, ok, si mi objetivo es mejorar la diversidad del suelo, el tratamiento 2 parece ser el que está mejorando más este parámetro en el suelo. En cambio, si nosotros tenemos toda la masa de números que veíamos anteriormente, pues nos va a ser complicado definirlo. Igualmente, si ustedes aquí ven en cuanto a la profundidad, en cualquiera de los tratamientos a mayor profundidad disminuye la diversidad, hay menor disponibilidad de oxígeno, no hay tantas raíces y la diversidad baja. Los tratamientos a mí me los mandaron codificados al laboratorio, me los mandaron codificados. No sé de qué tratan los tratamientos, lo que les quiero dar a entender con esta gráfica es que en lugar de analizar toda la masa de números que hubieran resultado de todas estas muestras, lo que nos limitamos a analizar fue la diversidad de los suelos y cuál de los tratamientos X mejoraba más la diversidad. Estas son muestras que nos llegaron hacia el laboratorio, pero estas pueden ser que aquí yo incorporé una enmienda o aquí inoculé un té de composta o que aquí puse un humus y yo quiero saber cuál me mejora más la diversidad del suelo. Ese es básicamente el ejemplo. Pues deberían haberle dado el dato. Pues es que nos estaban calando. Bueno, entonces, este tema de la biología del suelo o de la cadena alimenticia del suelo fue impulsado desde hace más de 15 años por una doctora que se llama Elaine Ingham, ella tiene un laboratorio que se llama Soil Food Web en diferentes partes del mundo y ella se dedica a analizar la cadena alimenticia del suelo. Es decir, si yo ataco un microorganismo del suelo, lo que esta doctora dice, no solamente estás atacando un microorganismo, ese microorganismo está interrelacionado con otros y puedes desequilibrar la cadena alimenticia del suelo. Fue la primera que empezó a decir y a propagar ese tema. Es una pionera en lo que tiene que ver con la cadena alimenticia del suelo. La diversidad de los suelos, lo que busca es que no solamente tengamos más bacterias o más hongos, sino que este ecosistema, al menos en lo que son los primeros y segundos niveles, se encuentren equilibrados. Como ustedes pueden ver en una cadena alimenticia, el primer eslabón es la raíz. Si yo quiero que los microorganismos que yo estoy inoculando se establezcan adecuadamente en el suelo, lo que necesitamos es que en principio de cuentas haya un adecuado sistema radicular, que la raíz esté activa. Es muy importante porque los microorganismos necesitan fuentes de carbono para sobrevivir. Y todos los microorganismos en esos diferentes niveles ecológicos están relacionados entre sí. Entonces, aunque yo diga, bueno, yo voy a atacar este fusarium que me está haciendo daño o este meloidogine, pues también estoy alterando la ecología al atacar indirectamente a otros microorganismos que forman parte de esa cadena alimenticia. Volviendo a la pregunta de por qué es importante la diversidad, pues resulta que en el suelo no solamente hay nemátodos malos, también tenemos nemátodos benéficos. Y también recientemente se han reportado hongos benéficos, entre los que consideramos patógenos. Si a nosotros nos dicen fusarium oxisporum, pues inmediatamente pensamos en un patógeno. Pero el término patógeno o benéfico lo inventamos nosotros, porque para nosotros tricoderma es bueno, ¿verdad? Es un benéfico. Pero pregúntenle a los champiñoneros, para los que producen champiñones, tricoderma es una plaga. Una vez me causó tanta gracia porque me habló un productor y me dijo oiga, ¿y cómo se mata tricoderma? Y pues nosotros siempre buscamos reproducir y multiplicar el tricoderma en el suelo, pero para ellos es una plaga. Entonces, es subjetivo, nos ocasiona problemas, pero tenemos que darnos cuenta que forman parte de un ecosistema. Adelante. Ya que hablo de eso, por ejemplo, sabemos que tenemos dos fusarios que nos atacan al tomate, pero hay otros fusarios, por ejemplo, que le ataca la sandía, el niveo, ni hay otras especies, hay diferentes subespecies de fusarios. Cuando están en el suelo y tenemos, por ejemplo, tomate y no nos interesan los fusarios, ¿qué pasa con esa diversidad de flora, fauna que tenemos ahí? ¿Qué pasa con esos hongos? Porque están ahí. Sí. ¿Qué hacen dentro del sistema ahí? Los microorganismos, específicamente los hongos, hay hongos que solubilizan nutrientes, sirven de fuente de carbono para otros organismos, por ejemplo, los nematodos benéficos, hay nematodos que se alimentan de hongos, entonces liberan nutrientes. Si, por ejemplo, un hongo o una bacteria fija cierto nutriente, supongamos que los hongos fijan calcio, algunas bacterias fijan nitrógeno, estos organismos superiores a ellos, al degradarlos, al comerlos, le entregan a la planta formas más asimilables de esos nutrientes. Entonces, contribuyen al ciclaje de nutrientes, a la retención de agua, a la estructuración del suelo. Lo que sucede es que nosotros no hemos llegado a investigar, regionalmente, como mencionaban en ponencias anteriores, qué es lo que está ocurriendo en el suelo. Normalmente nos hemos movido, como les comentaba al iniciar la plática, de una manera empírica, hasta cierto grado. Yo fui a una expo y me dijeron que funcionaba el padecelomises para matar hongos, entonces yo aplico padecelomises aquí. Y la pregunta es, ¿está adaptado a tus suelos? ¿Se adapta a las condiciones de clima que tú tienes? ¿Está indicado para el cultivo que tú tienes? Creo que hace falta ser un poco más críticos en lo que estamos haciendo en cuanto a microbiología. Hay información y precisamente ese es el ánimo de este tipo de eventos, el presentarles a ustedes información científica, información que se ha generado en los laboratorios acerca de las alternativas que hay y cómo se puede empezar a tratar mejor la microbiología. Pero los hongos benéficos, como les comentaba, aquí dicen fusario, oxisporum, produce sustancias volátiles que vía las auxinas o el transporte de auxinas, lo que hacen es estimular el desarrollo vegetativo. Este es un caso muy específico y no es generalizado, no significa que lo que nosotros tengamos aquí o el oxisporum que tengamos aquí necesariamente haga esto, pero lo pongo para brindarles un ejemplo acerca de que microorganismos que nosotros podemos estar estigmatizando como malos pueden tener un efecto benéfico en el suelo. Lo mismo ocurría con la gallina ciega en algunos cultivos del sur. Es gallina ciega, es un gusano, causa problemas, lo vamos a matar, pero resulta que dentro de la gallina ciega hay algunas que no causan daños a la raíz. Entonces, es importante que conozcamos también esa información para no deteriorar más la de por sí ya encarecida microbiología que tenemos en el suelo. ¿Me hacen el favor de poner el video? ¿Sí? Es un video muy cortito que vamos a ver para entrar en el tema de los experimentos que hemos hecho en campo. Yo estoy en el suelo. Yo estoy en el suelo. Yo estoy en el suelo. Yo estoy en el suelo y en los vallos, las farmas, las orchardas. Sin mío, los humanos no podrían existir. Pero tú me tratas como la tierra. ¿Te acuerdas que yo soy solo un pez en este planeta? Y que yo estoy en el suelo y que realmente estoy vivo, lleno de organismos que crean tu comida. Pero estoy rompido, lleno, deslizado, lleno, porque de ti. Tú me tiraste a menos de la mitad de lo que yo era más de 100 años. ¿Estás paying atención? Estoy volviendo a la sangre. Entonces, quizás me podrías tratarte con un poco más respeto. Creo que todavía quieres comer, ¿verdad? El tema de la microbiología del suelo, hace poco más de 10 años que empecé a trabajar con los microorganismos, en ese tiempo era como algo de moda. Inclusive me tocó llegar con algunos productores que me decían, ¿sabes qué? A mí ese tema ni me interesa, no pierdas el tiempo conmigo, porque yo estas tierras las rento y me muevo a otras tierras y no pasa nada, o sea, el suelo se recupera y en fin. Pero hoy estamos viviendo un cambio tremendo en lo que es conservación de los suelos, porque la mayoría de los productores, al menos acá en la zona de Sinaloa, dejan una inversión muy importante en su suelo, no solamente en infraestructura, sino en trabajo, en manejo que año con año se lleva a cabo. Entonces, lo que estamos proponiendo en esta charla muy breve para el tema tan importante que se está tocando en estos dos días es que volteemos a ver el suelo, que nos enfoquemos en el tema de nematodos, no solamente como un problema, casi todos los artículos que he leído yo dicen, bueno, los nematodos causan billones de pérdidas al año, económicas, estamos hablando de pérdidas en productividad, pero si cuantificáramos el desgaste del suelo ocasionado por el manejo que le damos, las prácticas intensivas para controlar nematodos, el problema se intensifica. Entonces, la diversidad de los suelos no solamente es algo que a los hippies se les ocurrió y que es una fumada que por ahí alguien dijo una vez, ahora ya es una realidad y lo tenemos que voltear a ver desde ese punto de vista, no solamente porque es necesario como lo planteaba Edward Norton es el que presta la voz para ese video del suelo, sino por toda la evidencia que estamos viendo. En este trabajo científico ellos hicieron algunas pruebas donde dijeron, bueno, se ha reportado que hay como cierta colaboración entre fusarium y meloidogine a la hora de parasitar, a la hora de infectar una planta, entonces vamos a evaluar si nosotros inoculamos meloidogine a la siembra, si inoculamos en la siembra meloidogine más fusarium y otro tratamiento donde fusarium va a la siembra o si ponemos meloidogine en la siembra y tres semanas después inoculamos fusarium, etcétera, entonces se evaluaron el daño o las deficiencias en el desarrollo, pero el índice de nódulos radiculares y fíjense que está muy interesante porque en este tratamiento que corresponde a la inoculación simultánea de meloidogine y de fusarium a la siembra definitivamente no se llegó al término del tratamiento del grado de infección tan alto que tenía no se pudo desarrollar la planta, fue el tratamiento que mayor severidad presentó, de ahí tenemos el índice más alto es 5, donde tenemos meloidogine a la siembra, el índice de nódulos es de 5, donde tenemos fusarium en la siembra que es el tercer tratamiento no hay un daño tan severo y si tenemos meloidogine en la siembra y posteriormente llega a fusarium hay 5 de daño en el índice de agallamiento y básicamente lo que busca este experimento es demostrar que el tema de nematodos y la severidad así como mostraban anteriormente otros factores que afectan desde el punto de vista de microbiología la severidad se ve influenciada también por si el meloidogine llega solo o llega también con fusarium y que es lo que encontramos que cuando nos llegan muestras para hacer análisis fitopatológicos extracción de nematodos extraemos también fusarium que decimos normalmente bueno el nematodo causa una lesión el nematodo agalla el nematodo daña la raíz y entra fusarium esto es algo que se asumía sin embargo ahora se sabe también que meloidogine es capaz de alterar la bioquímica de la planta y eso también funciona como atrayente desde los exodos radiculares para fusarium el tema es que tenemos un complejo de fitoparásitos entonces nosotros estamos inoculando para celomises o estamos inoculando algo para el nematodo pero también resulta que se asocian los patógenos y para que se asocian pues para comer mejor entonces no solamente tenemos que buscar un hongo o un control biológico o un control eficiente para el nematodo en el caso de los hongos como es en el caso de padecelomises hemos hecho estudios donde vemos la parasitosis en el J2 en el juvenil y también sobre los huevecillos lo cual es muy interesante para un control biológico pero aunado a eso también hemos encontrado cepas que controlan de manera eficiente fusarium fitoptera risoptonia y ciertos fitopatógenos hay por ahí cierta digamos resistencia a inocular estos dos microorganismos porque decimos oye pues si tricoderma parasita hongos y el padecelomises es un hongo no será que el tricoderma va a parasitar padecelomises bueno ahí tenemos que estudiar tolerancia entre las cepas pero nosotros hemos encontrado que no todos los tricodermas parasitan a todos los hongos sino que tienden a ser selectivos entonces pudiera ser a ver una pregunta para que no se me vaya ya que estamos ahí con los con los con los con los pues elomises y los y los hematos ustedes que hacen estudios que tanto debe de haber de hemato de por ejemplo de de fusarium y no que tanta ABN de fusarium o cantidad de microorganismos de fusarium y cuánto debemos de poner por ejemplo de tricoderma o de un hemato y cuánto debe haber de baselomises para que haya un control no tiene ese dato yo he encontrado sí sí hay datos de eso y muy precisos en los estudios pero más que esos datos yo diría que es el momento en el que inoculamos los controles biológicos el que tiene que ver muchísimo en que hay un control eficiente más que la cantidad porque inclusive en la cantidad de esporas hay artículos que reportan que nosotros tenemos que tener por gramo de suelo uno por diez a la ocho a uno por diez a la nueve de baselomises en el suelo entonces eso significaría que de los productos biológicos que nosotros estamos aplicando pues tenemos que meter alrededor de una tonelada por como se llama por hectárea entonces hay cantidades que definitivamente no son prácticas no aplican pero están reportadas en los artículos en cambio en algunos experimentos en campo hemos notado una reducción significativa de nematodos aplicando en ciertas etapas principalmente las etapas de desarrollo inicial de los cultivos hablando de hortalizas y ahorita les voy a explicar por qué pero más que la concentración o la cantidad porque podemos tener uno por diez a la doce en un kilo de producto pero si ese parcelomises no tiene un grado de infectividad alto pues es como si pusiéramos un microorganismo descomponedor de materia orgánica entonces es importante el grado de infectividad y sobre todo el momento en el que aplicamos el microorganismo sí le voy a pedir de favor si tienen preguntas que sean tan amables de irlas anotando para dejar que continúe la presentación y al final la hacemos por favor y entramos en alguna discusión ya vamos a terminar adelante entonces otro otros digamos investigaciones respaldando lo que estamos comentando vean ustedes también se ha reportado que bacillus turingensis tiene efecto nematicida de igual manera el uso de tricoderma garcianum y tricoderma viride para el control de meloidogina incógnita directamente el tricoderma no tanto controlando el fusarium sino controlando el nematodo tricoderma garcianum reduce la población de meloidogina incógnita en plantas de pepino en condiciones de invernadero entonces hay evidencia suficiente de que no solamente es un supermicroorganismo el que reduce las poblaciones de nematodos sino que diferentes microorganismos tienen esa capacidad entonces ese es un aliciente más para que nos enfoquemos en la diversidad y que busquemos no solamente estar aplicando un tipo de microorganismo sino que busquemos la manera de incorporar a ese suelo fuentes de carbono microorganismos con diferentes mecanismos de acción microorganismos con diferentes tolerancias para que nos ayuden a controlar de una manera integral el brote de nematodos este es un trabajo que hicimos en el SIAD me hizo el favor de hacerlo el maestro Armando acerca del efecto que tiene tricoderma sobre meloidogina incógnita y encontramos algo muy interesante lo que hizo el tricoderma con meloidogina fue básicamente un efecto ovicida los quistes del nematodos prácticamente se degradaron ante la presencia del microorganismo entonces más allá de solamente los artículos hemos hecho pruebas locales hemos hecho pruebas con cepas nativas y hemos encontrado un efecto muy interesante no solamente de padecelomices sino de otras cepas que pueden tener efecto por ejemplo el hongo ostra que nosotros consumimos que se llama pleurotus ostreatus se ha encontrado un hongo blanco que venden en el súper se ha encontrado que sus extractos tienen un efecto nematicida bastante interesante entonces busquemos la mayor cantidad de herramientas para controlar el brote de estos nematodos fitoparásitos este es otro estudio igualmente respaldando el efecto de bacillus thuringiensis en la infestación de nematodos vean ustedes estas raíces y vean estas raíces parasitadas y este es el efecto de la inoculación de la bacteria entonces hay suficiente evidencia científica que respalde el uso de diferentes tipos de microorganismos y cuanto mayor sea la diversidad que ustedes incorporen mejor las preguntas son qué relación guarda la diversidad microbiana con la alta incidencia de nematodos y si pueden reducirse las poblaciones de nematodos optimizando la diversidad de los suelos agrícolas hemos hecho diversos estudios aquí he seleccionado algunos de ellos este es un trabajo que hicimos aquí en el valle en este lado tenemos metan sodio más vidate más padecelomises más tricoderma vean ustedes y aquí tenemos metan sodio más padecelomises bacillus turingensis bacillus popiliares pseudomonas florecen pseudomonas ccp esta solubiliza potasio esta solubiliza fósforo esta es una fijadora de nitrógeno estimuladora del desarrollo vegetativo bacillus subtilis que controla hongos y glomus intrarradices que es una micorrisa y vean ustedes la diferencia aquí están las raíces esos son ejemplos prácticos diversidad vean ustedes cómo también se combinan métodos químicos de desinfección con la inoculación de microorganismos este es el cálculo de los índices de diversidad en plantas de tomate con una alta incidencia más de 2.500 individuos en 300 gramos de suelo y baja incidencia más de mil individuos con 300 gramos de suelo de meloidogina incógnita en el 2014 este es un campo y este es otro campo el campo A y el campo B esta es la incidencia de meloidogina este es alta este es baja en el mismo campo en el mismo campo y vean ustedes los resultados del índice de diversidad en la muestra A que tiene una incidencia alta el índice de diversidad es .52 y en la muestra A2 el índice de diversidad es de 1.28 donde la incidencia es baja y tenemos un resultado similar en el campo B la muestra 1.90 y la muestra 2 1.02 como estos tenemos gran diversidad de estudios en diferentes cultivos en diferentes partes del país y en otras regiones del continente y hemos encontrado consistentemente los mismos resultados suelos con alta incidencia en hemato son suelos que tienen baja diversidad y que podemos hacer para optimizar la diversidad mayor cantidad de materia orgánica mayor inoculación de mayor diversidad de microorganismos y una inoculación continua porque acuérdense que el suelo sobre todo en cultivos como las hortalizas lo que se hace es que el suelo se maneja se expone se abre y nada de labranza cero tenemos el suelo expuesto y tenemos que proponernos recuperarlo ciclo con ciclo este es otro trabajo que llevamos a cabo en Sonora en uva un cultivo susceptible a nematodos encontramos meloidogina incógnita cada semana se aplicaron 10 litros de ácidos úmicos hasta completar 80 litros por hectárea por ciclo cada 15 días se aplicó un kilo por hectárea por aplicación de un consorcio de purpuriosilium lilacinum bacillus turingensis y bacillus popiliae y cada mes un litro de consorcio microbiano compuesto por bacterias fijadoras de nitrógeno solubilizadores de fósforo de potasio y micorrisas en una dosis de un litro por hectárea por aplicación que fue lo que evaluamos el perfil microbiológico las poblaciones de nematodos fitoparásitos y fitobenéficos y los índices de diversidad y estos son los resultados vamos a ver el cuadro A en el cuadro A las bacterias aerobias en marzo teníamos 3 millones en junio contamos 3 millones 650 mil prácticamente en todos los parámetros hubo un incremento a excepción de los microorganismos que tienen que ver con la nutrición nitrógeno fósforo y potasio y en el caso de los hongos en todos los casos hubo un incremento significativo de la población de hongos y levaduras pero si volteamos a ver el índice de diversidad que lo tenemos aquí la diversidad de especies en marzo en el cuadro A era de 0.32 y en el cuadro A en junio era de 1.22 en el cuadro B pueden también ver como hubo una mejora significativa todas estas muestras son análisis de suelo rizosférico cuando manden a hacer análisis microbiológico háganlo por favor del suelo pegado a la raíz porque se ha encontrado que si lo hacen del suelo no rizosférico podemos encontrar hasta 100 veces menos microorganismos entonces si ustedes están inoculando un tricoderma y lo mandan a analizar y dicen no, es que el tricoderma no se está estableciendo en el suelo probablemente sea una mala toma de muestras entonces por favor tomen muestras de suelo rizosférico porque podemos decir oye, cómo fue que hubo una mejora tan significativa en tan corto tiempo es suelo rizosférico y en la raíz el efecto se magnifica porque es específicamente donde se está llevando a cabo en cuanto a la población de nematodos tenemos las muestras que se tomaron en abril en cada uno de los cuadros cuadro A cuadro B C y D tenemos básicamente poblaciones de meloidogine y en las muestras que tomamos en junio solo en el cuadro B nos salió meloidogine que era el cuadro que tenía la población más alta en abril nos empezó a salir pratilencus en los cuadros pero empezamos a observar también desarrollo de nematodos de vida libre que anteriormente en ninguno de los ciclos en ninguno de los cuadros habían observado que es algo muy interesante como conclusiones tenemos pues que se ha detectado una relación inversamente proporcional entre la diversidad microbiana en los suelos y la incidencia de meloidogine incógnita en este caso en los estudios que hemos hecho en nematodos fitoparásitos se podría decir en general al término de los tratamientos pues con el consorcio de microorganismos se observó un incremento significativo en la diversidad microbiana y en la relación hongos-bacterias además de incrementarse las poblaciones de nematodos de vida libre se requiere de una mayor cantidad de estudios que aporten información acerca del rol y mayor cantidad de estudios regionales regionales acá porque como vimos en la serie innumerable de artículos que fuimos revisando a lo largo de la plática de información hay muchísima necesitamos información regional acerca de la diversidad microbiana en la sanidad de los cultivos así como propuestas de manejo que fomenten el cuidado de los agroecosistemas especialmente del suelo el suelo no lo tenemos que cuidar nada más porque sea un mandamiento es necesario y eventualmente estamos viendo que los problemas sanitarios se incrementan y como lo vimos al inicio de la charla que estamos sosteniendo pues es debido al empobrecimiento microbiano de los suelos que es una de las causas yo les agradezco muchísimo su atención ahora sí si tienen alguna pregunta yo estoy a 50 días de hacer una plantación de chile de mínimo ron mi pregunta es empiezo a tratar con microorganismos ahorita porque tengo una plantación de verde para incorporar y bueno tengo el sistema volado para cumplir cerrar bien la humedad tengo ya lista una composta para aplicarla pero mi pregunta es porque si tengo usarium tengo resotonia tengo cantomonas y bueno nematodos también y pues quiero llegar ya con un campo ya preparado mi pregunta es y si la composta en el tratamiento que le estoy dando las sales que le aplican luego a los toros se eliminan bueno la respuesta es que mientras más pronto empecemos las aplicaciones de microorganismos mejor se han encontrado que muchos de los microorganismos que inoculamos benéficos son endófitos también tienen la posibilidad de vivir dentro de las plantas entonces cuando nosotros los aplicamos en las primeras etapas de desarrollo del cultivo le damos la posibilidad de que vayan incorporándose a la planta de que vayan entrando a los tejidos vegetales y de esa manera proteger a las plantas entonces la respuesta así rápida sería así pero yo tengo dos preguntas para pensar sabemos cuál es la calidad microbiológica de los suelos para tener en cuenta cuál es el requerimiento más importante y saber qué es lo que vamos a inocular y la pregunta número dos sería qué calidad tiene la composta que vamos a incorporar porque tengo algunos productores con los que estoy trabajando que ellos se la navegan aplicando humus líquido o enmiendas o melaza y lo que están haciendo es ir desbalanceando los suelos porque suelos que necesitan una mayor proporción de hongos se van haciendo suelos dominados por bacterias entonces en términos generales se genera un desequilibrio entonces yo solamente tendría esas dos consideraciones qué necesita el suelo para establecer el programa de manejo y segundo qué calidad tiene la composta que va a incorporar si es de muy buena calidad a lo mejor se puede reducir la cantidad que se va a aplicar por hectárea o dosificar ¿sí? ¿por acá había una pregunta? Sí ¿sí? Disculpe con respecto a turringiensis ¿qué especie o subespecie es la que se maneja? Bueno hay algunas subespecies que se utilizan para insecticidas curstaki creo que es una de ellas pero en este caso este bacillus turringensis es una especie nativa no se determinó la subespecie se encontró que el bacillus turringensis estaba parasitando el nematodo se aisló se purificó y luego se volvieron a hacer ensayos en macetas y in vitro entonces no se ha determinado la subespecie que tengan los bacillus turringensis al menos en los estudios que yo he revisado para el caso de nematodos normalmente se ha hecho para el caso de la parasitosis de algunos insectos porque con base de eso ya se define si liberan ciertos cristales o ciertas toxinas que afectan a determinados insectos esa área está ampliamente estudiada en el caso de nematodos son muy recientes las investigaciones y básicamente lo que yo encontré son cepas nativas gracias maestra yo quisiera preguntarle ¿qué laboratorio podemos mandar una muestra de suelo para poder determinar la diversidad microbiana y cómo lo debemos de pedir tanto el análisis como el resultado qué especificaciones le deberíamos de pedir al laboratorio ya hay algunos laboratorios que hacen análisis de fitobenéficos le llaman y dentro del análisis de fitobenéficos hay que preguntarles cómo es el perfil microbiológico que ellos hacen hay algunos que ya identifican ciertos microorganismos digamos ya de rutina que bacillus eudomonas asospirilum pero la idea es que hagan análisis de grupos funcionales los grupos funcionales son grupos de microorganismos no solamente una especie en particular tienen que ser laboratorios que hagan análisis de grupos funcionales o perfil microbiológico y que les puedan estimar el índice de diversidad por otro lado también hay laboratorios que hacen análisis de ADN análisis moleculares y esos son mucho más precisos con los análisis moleculares se puede hacer la estimación del índice de diversidad entonces hay que preguntarles si brindan ese servicio Buenas tardes tengo algunas preguntas la primera presentaste una fotografía del manejo de metansodio posterior y luego posterior la aportación del consorcio de microorganismos entonces va encaminado eso y lo ves conveniente y creo que así es ves conveniente primero la aplicación de un desinfectante del suelo para bajar las poblaciones de los fitopatógenos que así se recomienda en algunos casos es indispensable por el grado de afectación que tienen los suelos en algunos casos es indispensable pero en mi experiencia cuando se hace esa práctica que se desinfecta y luego se hace un programa microbiológico en un cultivo por ejemplo de chícharo de arveja en Centroamérica que ellos no podían producir sin metansodio al cabo del tercer ciclo ya no necesitamos usar metansodio porque la diversidad se fue mejorando nosotros pensamos que al agregar un desinfectante la microbiología queda en ceros pero eso no es así se genera una baja muy significativa de microorganismos algunos científicos le dicen vacío biológico pero si estamos conscientes de eso lo cuantificamos y con base en eso se establece un programa biológico el grado de afectación se va reduciendo y el suelo puede entrar en una etapa de recuperación al cabo de tres ciclos como les comento a cuatro ciclos podemos ya inclusive empezar a reducir el uso de desinfectantes químicos porque al final de cuentas está ocupado el espacio de alimento en el suelo por aquel que está predominando y luego la otra situación es con respecto a si has visto mejoras con la siembra posterior del cultivo de gramíneas y el establecimiento de microorganismos y la incorporación de ellos también sí hay algunos productores con los que estoy trabajando que llevan a cabo esa práctica y sin duda les ha dado buen resultado sobre todo por la incorporación de materia orgánica y porque algunos de estos les sirven como trampa también para atraer algunos patógenos siempre es cuestión de analizar el caso en particular el tipo de suelo el tipo de cultivo que va a precedir esa siembra y obviamente el manejo porque no a todos se les presta hacer ese tipo de prácticas pero en los casos en que a mí particularmente me ha tocado ver han sido buenos resultados y para finalizar en el estudio que hiciste en las uvas ahí en la costa de Hermosillo los niveles ahí en Sonora de materia orgánica son sumamente bajos así como lo mencionaste así es entonces la comida también para los microorganismos está muy bajo así es entonces en ese sentido tú hiciste dos muestras hiciste una muestra en marzo hiciste una muestra en julio así es que coincide y yo espero que así lo hayas tomado que coincide con la emisión de raíces definitivamente en ambas ocasiones sí el estudio lo hiciste solamente un año o sea solamente o le diste la vuelta lo estamos continuando lo estamos continuando ese estudio inició el año pasado se hicieron análisis en post cosecha se hicieron análisis al inicio de este ciclo y se van a continuar al menos por tres años porque se espera que incrementen las poblaciones en el equilibrio microbiológico definitivamente y ya la última nomás con qué frecuencia estuviste haciendo las enmiendas de microbiológicos y lo estabas acompañando con qué en el caso por ejemplo de los ácidos húmicos los estábamos haciendo si mal no recuerdo cada semana hasta completar 80 litros en el caso de los microorganismos descomponedores de materia orgánica solubilizadores de nutrientes eso es en los que aplicábamos cada mes pero algo que hicimos en el caso de uva es que se hizo un tratamiento en el primer ciclo y tratamiento en post cosecha que normalmente en post cosecha lo que se hace es la poda el mantenimiento de la raíz y se acabó entonces lo que se propuso acá fue no dejar el trabajo que ya se venía haciendo desde inicio en la cosecha y ahorita estamos trabajando con estos programas pero en uvas en entrenamiento desde que vienen de vivero pasando entrenamiento y siguiendo sí sí bueno alguien preguntaba por ahí del bacillus turingiensis sí por ahí reporta la literatura que bacillus turingiensis lo que causa efectos sobre los nematos es la beta endotoxina sí eso es lo que reportan una pregunta que va muy relacionada con el manejo de la biodiversidad si conoce usted antagonismo entre los mismos microorganismos ¿cuáles serían? sí esa es una muy buena pregunta de hecho fue la primera que nos hicimos al empezar a mezclar microbios y hacer consorcios y ahorita comentaba con un compañero ahí afuera en la exposición y le decía nosotros hemos aislado gran cantidad de cepas nativas y refiriéndome específicamente al tema del tricoderma el tricoderma se desarrolla en las compostas en los suelos en diferentes hábitats ¿verdad? y cuando en nuestros análisis nos dicen oye es que tienes tricoderma ah, decimos qué bueno ¿verdad? hay tricoderma en mi suelo bueno dependiendo del ambiente de donde nosotros extraigamos ese tricoderma son las características los atributos y los efectos que va a tener hemos aislado algunos tricodermas que de plano esos parasitan todos les decía teníamos uno en el laboratorio que hasta le puse terminator porque sobre todos los hongos crecían entonces le poníamos metarrisium le poníamos bauberia y parasitaba todo lo importante es buscar cepas que sean eficientes que sean antagonistas pero que convivan entre sí y eso sí se puede tenemos algunas cepas de tricoderma que vemos cultivos combinados con paeselomises con bauberia con metarrisium con lecanicilium con otros hongos benéficos inclusive con el propio bacillus y combinan muy bien eso es parte del estudio microbiológico que se tiene que hacer antes de lanzar una mezcla porque sí puede darse el caso en que haya antagonismo y competencia entre ellos entonces tenemos que buscar la manera de que eso no se dé para que puedan convivir en el ambiente donde se van a inocular ok un comentario nada más entonces hay un hongo por ahí que es muy específico para nematodos pochónico sí y ese se dice que es antagonista de bacillus y tricoderma y algunos otros hongos más sí la literatura por ahí lo dice porque el otro día me surge esta pregunta ¿habrá antagonismo entre los hongos? y ese fue el que encontré y hay un buen sinergismo entre lo que es micorrisas tricoderma y bacillus sí ahí hay sinergismo es decir los tres trabajan muy a gusto ok por ahí busquen la NW yo creo que falta mucha investigación que hacer en ese tema porque inclusive también hay un factor aquí importante son organismos vivos con los que estamos trabajando y así como decíamos ahorita que los patógenos pueden evolucionar y luego volverse más agresivos y ya ven por ejemplo con el fusarium que raza 1 raza 2 raza 3 y se van evolucionando mutando y especializando en el caso de los microorganismos benéficos también pueden presentar ciertas modificaciones ¿sí? y a qué modificaciones me refiero por ejemplo si yo voy y aíslo un paeselomises y me pasó también en Caborca que me comentaron de un hongo que se llamaba Cordyceps nativo de allá que era muy bueno parasitando la chicharrita y lo tomamos y lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio resulta que le damos de comer lo que más le gusta le damos una fuente rica en carbono porque lo que queremos es que engorde que se reproduzca que produzca esporas ¿sí? y luego le ponemos la temperatura que a él le gusta ¿sí? lo evaluamos y decimos no pues a él le gusta crecer a 28 grados centígrados pero luego lo llevamos al campo ¿sí? lo cuidamos tanto que en el campo ya no sabe cómo defenderse entonces es importante que el microorganismo que se aísle se le haga toda esa investigación pero sobre todo que se le cambien al mínimo los parámetros de desarrollo si es un hongo que lo aislamos a 40 grados centígrados en el valle de Culiacán a esa temperatura tiene que prosperar también en el laboratorio ¿sí? ¿por qué? porque el choque térmico la falta de alimento y todo eso también le puede ocasionar daños y sobre todo que el microorganismo vaya estable porque en el laboratorio se han encontrado resultados muy bonitos y luego vamos al campo y en el campo no tenemos el mismo resultado entonces sí hay muchos factores que tenemos que conocer y precisamente para eso son este tipo de foros para presentarles que no estamos descubriendo el hilo negro sino que hay información que ya está que podemos aprovechar y tropicalizar a lo que estamos haciendo ¿sí? a ver una pregunta viéndolo de la diversidad y mantener los microorganismos vivos y teniendo problemas de nematos y de hongos también porque es un broncón ahorita aquí en Sinaloa con el pirrocaeta susario y todo hongos nematos ¿qué recomendaría usted más el piclor o el metán y a qué dosis para poder mantener todo lo que le hemos echado durante el cultivo de fauna benéfica de microorganismos ¿qué nos haría menos daño a lo que hemos echado o es la misma y en qué dosis me recomendaría cada uno de los dos? idealmente yo no recomendaría ninguno idealmente soy bióloga les estoy hablando de conservación del suelo y realmente no tendríamos por qué aplicar eso es como si a nuestros suelos les estuviéramos metiendo una quimioterapia y luego los mandáramos a correr medio maratón ahora hablando de las dosis depende mucho del tipo de suelo de la cantidad de daño de severidad de infestación de los antecedentes que tenga el suelo para definir la dosis lo que hemos estado haciendo con metan sodio en Sonora con algunos productores y nos ha resultado muy bien sobre todo de hortalizas es que la dosis por ejemplo de metan que se está recomendando de 350 y 200 litros por hectárea la estamos dividiendo en dos momentos de aplicación lo aplicamos al término de la cosecha y aplicamos otro al inicio de la cosecha y lo tandeamos ¿para qué? porque son los momentos en donde los nematos como nos explicaba ahorita el doctor tienen ciertas etapas en que suben a la superficie pueden ser más susceptibles y es donde los podemos tramplear hay algunos productores que yo estoy asesorando que anteriormente trabajaban con el metan sodio y se están cambiando al piclor a la dicloropicrina con muchos mejores resultados no necesariamente porque sea una mejor molécula sino a lo mejor porque también la microbiología hasta cierto punto llega a generar alguna resistencia a algunos desinfectantes entonces se ha recomendado empezar a alternar algunos de ellos y por otro lado hay algunos productores que están utilizando agua oxigenada para desinfectar con muy buen efecto en el suelo a una dosis de 20 litros por hectárea por aplicación y lo interesante de esto es que si yo llego a la etapa de la cosecha donde tengo la mayor carga de actividad en la planta y ahí ya no puedo desinfectar el agua oxigenada entre dosis de 10 a 20 litros por hectárea por aplicación la pudiera aplicar sin ningún problema por estrés oxidativo disminuye las poblaciones de patógenos se van algunos microorganismos benéficos pero inmediatamente después se puede empezar a inocular algún microorganismo benéfico pero cuál de los dos daña menos a la diversidad yo he hecho estudios de ambos inclusive del agua oxigenada y el piclor daña un poco menos pero si queremos desinfectar más le reitero tenemos que estudiar el caso particular del suelo inclusive como le digo se pudieran alternar los dos dañan y si estamos hablando en el suelo hay millones de microorganismos entonces hay algunos que son más sensibles pero en concreto ambos reducen significativamente la diversidad del suelo bien ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? nada más una inquietud si entendí bien lo que se recomienda es incrementar la biodiversidad microbiana para en este caso pues también tratar lo que es problema con hemátodos diversidad microbiana hablamos de la totalidad de microbios que están en el suelo ¿qué pasaría si fomentamos eso y también tenemos microbios que son quizás no patógenos del cultivo pero si son de importancia por ejemplo en inocuidad agroalimentaria hablemos de enterobacterias por ejemplo entonces ya después yo tengo enterobacterias o por ejemplo salmonella entonces ya es mi problema ya no es nematodos ya no voy a poder comercializar ese producto entonces ¿cómo afronto eso? Sí, por supuesto ese es un aspecto muy importante a tomar en consideración sobre todo en el tema de hortalizas que nos ocupa el día de hoy en incrementar la diversidad si se dieron cuenta estoy hablando de especies determinadas de microorganismos y buscando cubrir diferentes grupos funcionales con prácticas que también incrementen la disponibilidad de carbono en la zona de la raíz la actividad de la raíz y microorganismos que estimulen el desarrollo radicular pero en la búsqueda de incrementar la diversidad pues hay productores que incorporan diferentes sustancias humus líquido lixiviados de composta los caldos magros que también se están utilizando mucho una vez en Michoacán un productor me dijo que aplicaba líquido de chivo que hasta el momento no sé qué es y fui a un curso para elaborar caldos magros y el maestro dijo y si se le muere el perro échenlo ahí y también aplíquelo entonces hay mucha ¿cómo se llama? discrecionalidad en la incorporación de estas enmiendas definitivamente y hay que tener mucho cuidado aquí me refería específicamente a ciertos microorganismos y obviamente basados en los análisis y cuidadosamente seleccionados los microorganismos que vamos a incorporar eso es un programa que va encaminado a optimizar la diversidad pero de una manera medida yo los invito a que las enmiendas que vayan a incorporar inclusive las compostas tengo algunos productores que incorporan estiércol crudo obviamente para los cultivos de los que se trata hablemos de frutales aguacates manzanos pues el fruto está arriba en el árbol entonces ellos dicen bueno no hay problema pero hay que cuidar mucho la cuestión fitosanitaria tiene toda la razón no descuidarlo y tomarlo en consideración si van a incorporar una composta no solamente es el análisis de diversidad sino también el análisis de inocuidad y estar seguros que el proceso de elaboración de ese insumo de esa enmienda que van a incorporar es el adecuado para que como bien dice el doctor no nos venga a ocasionar un problema fitosanitario no pues que bien no tengo anemátodos pero me detuvieron la carga porque llevo salmonella o porque llevo ecoli pues es un riesgo mucho mayor entonces la invitación es a mejorar la diversidad pero de una manera cuidada medida analizada y bien diseñada de tal manera que nos dé resultados tangibles y medibles porque como dice la frase que todos conocemos lo que no se mide no se puede mejorar ¿sí? Gracias Gracias